¡Hola! Saludos y gracias por visitar el canal del Mundo de Inma. En este vídeo voy a enseñarte cómo quito las arrugas y las marcas de dobleces en la ropa que he tenido guardada durante una temporada. Porque ahora toca el cambio de armario de temporada, voy a sacar la ropa de verano. No voy a utilizar la plancha, simplemente voy a usar el agua y mis manos y ya verás el resultado. Espero que este vídeo te resulte interesante. Voy a sacar la ropa de verano, que la tengo guardada en estas cajas arriba del altillo. Y la voy a hacer el cambio de temporada, entonces voy a sacar toda esta ropa, la voy a poner en perchas y aquí pondré la ropa de invierno. Como ya sabes, yo no plancho la ropa. Lo que voy a hacer, como ha estado doblada durante mucho tiempo y habrá cogido la forma de doblez, lo que voy a hacer es quitarle esas arrugas utilizando simplemente agua. Aquí en este frasquito tengo agua y voy a proceder a ir quitándole las arrugas a cada una de las prendas. Para que no se moje la colcha voy a poner una toalla encima para que la humedad se quede en la toalla y no en la colcha. Lo que voy a hacer es estirarlo bien, de haber estado doblado pues tiene arrugas. Y lo que voy a hacer es estirarlo bien sobre la toalla y humedecerlo. Tienes que tener cuidado de si la prenda permite que se moje y que no se le quede manchas. Yo sé que esta no le pasa, ya lo he hecho muchos años y nunca le ha pasado. Pero si es la primera vez que lo vas a hacer, procura, o sea, primero mira si en algún trocito de la prenda lo miras a ver que no se le quede la marca de la mancha del agua. Igual me dirás que es más fácil coger la plancha y ponerse a planchar. Yo prefiero hacerlo así que estás sacando la plancha y planchando la ropa. Pero bueno, eso es a gustos. Yo lo estiro bien y dejo que el agua haga su función. Donde veo que tiene más arrugas, le tiro un poco más de agua. Con la mano estiras bien. Lógicamente no queda igual de perfecto que si coges la plancha y lo planchas. Pero a mí me vale sí y no estoy planchando la ropa. Así es como ha quedado el mono después de estirarlo con el agua sin tenerlo que planchar. Te voy a enseñar como han quedado. Como ves, las marcas de dobleces ya no están. No está exactamente como si lo hubiera planchado, pero me he ahorrado el tener que pasar calor planchando la ropa. Bueno, pues eso es lo que te quería enseñar en este vídeo. Cómo quitarle las arrugas y las marcas de dobleces a la ropa que tenía doblada sin utilizar la plancha. Espero que este vídeo te haya gustado. Si te ha parecido interesante, dale me gusta y compártelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.